El verano se terminó El verano se terminó Pasó Ella estaba loca por mí Me rogaba y no resistí La besa que en el día empezó Por la noche a su amor Suéltanos, suéltanos Si te dejaste de estar Y de parada me la llevé Aquí pasamos hasta las heredes Tomamos mucha cerveza Y se vio en la fe de la cereza Y la fechó, chupada en su vida Que no te sepura, bueno, bueno, bueno Cuéntanos, cuéntanos, si te acuerdas de bien Cuéntanos, cuéntanos, si suena la primera vez Más de lluvia, más de lluvia, más de lluvia El calambre que casi llegó Por prescribir en la verdad cayó Y la vida yo desempeñé Y al abajo yo ya semé Nadie sabe que el día me sube por la luz El amor se volvió Cuéntanos, cuéntanos, si te acuerdas de bien Más de lluvia, más de lluvia, más de lluvia Chupada y chupada por Más de lluvia, más de lluvia, más de lluvia Más de lluvia, más de lluvia, más de lluvia Cuéntanos, cuéntanos, si te acuerdas de bien Una tarde, todo acabó Como amigos, quedamos los dos Yo no sé si se adorbarán Me pregunto dónde estarán La amistad que en el día me explotó Ahora ya Amor se volvió En la luz, en la luz Amor se volvió